En la última petición del Padre Nuestro, en la séptima petición, nosotros oramos más líbranos del mal. Martín Lutero escribe, ¿qué quiere decir esto? Con esta petición rogamos, como un resumen, que el Padre Celestial nos libre de todo lo que puede perjudicar nuestro cuerpo y alma, nuestros bienes y honra, y que al fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un fin bienaventurado, y por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas al cielo para morar con él. Vemos en esta petición una conexión con la sexta petición, que Dios nos protege de las tentaciones, que Dios nos protege contra peligros. Y Martín Lutero nos muestra que esta es una petición acerca de protección espiritual y protección física de todo lo que puede perjudicar nuestro cuerpo y alma. Y nosotros a veces olvidamos que esta protección física y espiritual es un regalo de Dios. Esa protección espiritual. La fe que tenemos, como hemos dicho, es un regalo de Dios. Dios Espíritu Santo forma y sostiene en nosotros fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y es Dios que nos fortalece para que podamos resistir las tentaciones. Podemos resistir el pecado y resistir y el pecado de dejar esa verdadera fe. Dios nos fortalece para que seguimos, para que sigamos en la esperanza que tenemos por causa de Jesucristo. Protección espiritual. Que nosotros continuamos en el camino de Dios. Y protección física. Protección de nuestro cuerpo. Cada día de vida que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Como pecadores que merecemos, merecemos el pecado. Tanto creyentes como incrédulos. De hecho, nosotros merecemos que el mundo se colapsa. Pero no pasa, ¿no? El mundo está aquí. El universo está aquí todavía. Y es porque en la cruz, Dios reconcilió el mundo con sí mismo. Paz entre Dios y su creación. Y entonces nosotros oramos como Dios nos ordena, como Dios nos invita. Oramos que Él sigue haciendo lo que Él nos promete. Que Él va a protegernos. Que Él va a protegernos contra los ataques del diablo, contra los ataques del mundo, contra los ataques de nuestra carne pecaminosa. Nos fortalece para que sigamos en su camino, permaneciendo en Jesucristo nuestro Salvador. Y sigue protegiéndonos contra los peligros físicos. Los peligros contra nuestro cuerpo, como Él nos ha prometido. Y como dice Lutero, un fin bienaventurado y por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas al cielo para morar con Él. Es decir que la plenitud de esta protección es la vida eterna. Eso en ese día, en el día final, vamos a recibir la plenitud de la cruz. Ya somos salvos. Ya somos libres de los peligros, el sufrimiento físico y peligro espiritual. Dios reconcilió Él con su creación. Tenemos paz con nuestro Dios, el Dios verdadero. Ya tenemos esa protección. Pero esperamos la plenitud de esta protección. La plenitud de las bendiciones de la cruz. Vida eterna libre de cualquier peligro. Como dice San Pablo en 2 Timoteo 4.18. Hablando de la vida eterna. La plenitud de las bendiciones de la cruz. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios está cuidando a cada uno de nosotros. Hasta vida eterna con Él.